En noviembre el gobierno nacional presentará el gran acuerdo social Barranca Bermeja Ciudad Región 100 años como un proyecto piloto para el país. El barrio Ciudadela Cincuentenario es una de las 29 vecindades de Barranca Bermeja que ya comenzaron con el proceso preliminar para adelantar la autopavimentación. A buen paso avanzan las obras del Colegio Industrial. Detalles en minutos. Hola, bienvenidos a Así Vamos. Hoy nos encontramos en el Colegio Instituto Técnico Superior Industrial, una institución educativa que está siendo intervenida por el gobierno social de Carlos Alberto Contreras López. Iniciamos nuestras noticias contándole a todos ustedes que 11 proyectos a corto plazo fueron abolados por el gobierno nacional en el marco del gran acuerdo social Barranca Bermeja Ciudad Región 100 años. El presidente de la república en el mes de noviembre presentará estos 11 proyectos como iniciativas productivas de desarrollo a nivel del país. El gran acuerdo social Barranca Bermeja Ciudad Región 100 años. María Lorena Gutiérrez, alta consejera para el buen gobierno y la eficacia administrativa de la presidencia de la república, dio la buena noticia a los líderes del gran acuerdo social Barranca Bermeja Ciudad Región 100 años. 11 iniciativas a corto y mediano plazo fueron involucradas como prioridades del plan nacional de desarrollo. El tema de infraestructura, el tema de saneamiento hídrico, está el tema de generación de empleo, está el tema de informalidad laboral, informalización. El alcalde de Barranca Bermeja, Carlos Contreras López, destacó la importancia de estas iniciativas, la mayoría de ellas en desarrollo. Es todo lo que tiene que ver con la política de la primera infancia, el CAIF, todo el tema que tiene que ver con el manejamiento integral de barrios, todo el tema de lo que es poder tener una ciudadela para reubicar las personas que están en alto riesgo. En esta reunión, realizada en la casa de huéspedes de Ecopetrol, cuatro funcionarios de la presidencia de la república, precisaron que se busca trabajar en tres líneas, más empleo, menos pobreza y más seguridad. Hecho que destacó el gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe. Porque existen cantidad de cosas ya en ejecución, todo eso hay que empatarlo, hay que hacer coincidir los planes que hacemos aquí en lo local y en lo regional con los planes nacionales. También es un tema de la problemática de empleo. Para el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberti, la articulación del Gran Acuerdo Social Barranca Bermeja-Ciudad-Región 100 años y el Plan de Desarrollo del Gobierno Santos es una oportunidad para concretar iniciativas. Tratar de desarrollar un modelo para que desde lo local y lo regional, efectivamente, se pueda lograr esos objetivos que el presidente Santos se ha planteado en su Plan de Desarrollo para la Prosperidad. En esta reunión se anunció que el presidente Santos presentará el Gran Acuerdo Social como una iniciativa de desarrollo piloto para todo el país. El Gran Acuerdo Social Barranca Bermeja-Ciudad-Región 100 años Esta obra que avanza en más del 50% en su segunda fase es una oportunidad más para que los estudiantes de Barranca Bermeja tengan una mejor calidad. Así lo ha dado a conocer el gobierno social del ingeniero Carlos Alberto Contreras López. Siguiendo con nuestras noticias, les contamos que las madres comunitarias de la Comuna 7 se encuentran muy felices. El motivo, ya el Salón Múltiple se encuentra funcionando y allí se hizo la socialización de cada uno de los servicios de los cuales podrá hacer parte todos los niños de esta importante comuna del puerto petrolero. Con una sencilla canción infantil estos pequeños mostraron el factor XS a sus mamitas. Otros bailaron hasta el cansancio. Una actividad realizada para integrar a las familias y socializarles el programa de atención a la primera infancia que se ofrece en este hermoso lugar, el Hogar Múltiple. Se desarrolla con ellos lo que es con plastilina, témperas, cartón, paja y también tiene que ver con cosas reciclables también. Trabajos como este, realizados por 120 pequeños en el Hogar Múltiple de la Comuna 7, fueron los que los papitos vinieron a conocer en el día de hoy. Además, las mamitas fueron testigos de las actividades que se realizan hace un mes con 120 infantes vulnerables de la Comuna 7. Así expresaron el cambio. Aprende bien la atención porque ellos aprenden a hacer dibujitos y a pintar y eso. Y les enseñan muchas cositas, canciones que yo no había escuchado ni nada de eso. Hacía mucha falta este lugar en el sector, en la comuna, porque mi niña, yo soy madre cabeza de familia y anteriormente me tocaba llevarla abajo para un lugar así, porque acá no había. Este gobierno social ha invertido más de 7 mil millones en infraestructura para atender a los niños en mejores condiciones. Una de las obras macro es el Centro de Atención Integral CAIF, en la Comuna 3. Y la remodelación y construcción de escenarios deportivos también hacen parte de esta importante construcción que se encuentra aquí en el Instituto Técnico Superior Industrial. Nosotros continuamos nuestras noticias contándole a todos ustedes que en Barranca Bermeja ya se está dando el proceso de autopavimentación, así que conozca cómo se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Al finalizar el año, cuando Carmen Navarro abra la puerta de su casa, ya no verá más el polvo de esta vía, la calle 33 entre carreras 28A y 29, en el barrio Ciudadela Cincuentenario. Gracias al programa de autopavimentación, el concreto llegará a este y a otros 29 barrios de la ciudad. Me siento muy contenta, feliz, orgullosa de tener esta calle arregladita, bien bonita, de ver este pavimento. ¿Cómo era la vida de ustedes o cómo es la vida de ustedes así con esta calle sin pavimentar? ¿Cuál era el mayor problema? El problema era ese polvero que mejor dicho todo el tiempo era barra, barra y saque, cantidades de tierra y horrible, cuando llovía se volvía nada a esto. Willy Navarro es proveedor de pan y diariamente comercializa su producto en la ciudad de la Cincuentenario. Él asegura que la autopavimentación también le hará los días más llevaderos. Porque hay mejor forma para uno transitar, menos peligro y sí, al estar pavimentado hay mejor opción de uno andar de un lado para otro con ella. En este proceso participativo se invertirán más de 2 mil millones de pesos con aportes de la Alcaldía de Barranca Bermeja, Ecopetrol y la comunidad. El concreto como tal se comenzará a aplicar en dos semanas aproximadamente. Por lo pronto la oficina de autopavimentación trabaja en la adecuación de las vías. Las expectativas son altas. Va a progresar el barrio, va a coger valor a las casas, vivimos mejor, claro, todo cambia al 100%. Paciencia, prudencia y empeño son las actitudes que la Administración Municipal pide a la comunidad para los próximos meses de trabajo. Trabajo que hará de Barranca Bermeja una mejor ciudad. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra gente. El río Magdalena en un solo certamen. Terceros Juegos del Río Interva, Alcaldía de Barranca Bermeja. Este domingo 16 y lunes 17 de octubre. Gar, Paseo del Río y Terminal Yuma. Porque cuando el río suena, deporte y recreación lleva. Canotaje, arrollado de pescado, rally náutico, triatlón arenera, lanzamiento de atarraya, el come pescado, paleros de camión, macho man pulso, dominó gigante y físico culturismo. Invictan, Inderva y la Alcaldía de Barranca Bermeja, donde el amor es clave. Y para ofertar los servicios que tiene la Secretaría Local de Salud y la Empresa Social del Estado S. Barranca Bermeja, en nuestra ciudad se realizó la Feria de la Salud. Doña Mélida Núñez fue una de las madres cabeza de hogar que vive en el barrio Arenal y que acudió con sus hijos a la segunda Feria de la Salud, actividad programada por la estrategia Atención Primaria en Salud, APS. Es muy importante porque así uno tiene un control en ellos en los asuntos de las muelitas, más que todo tengo problemas con mi hijo sobre eso, lo de la dentadura y lo de la salud y todo eso. Eso es muy bueno para los niños que a veces uno tiene que pegarse una madrugada y que es bueno aprovechar los que vienen a los arenales a hacer eso. Pues para mí estaría mejor que estuvieran así porque hay mucha gente que no le da tiempo ir a sacar una cita, unos que están trabajando y otros porque no les quedan tiempo. En las diferentes calles del barrio Arenal se improvisaron consultorios para ofrecer servicio de salud oral, medicina general, valoración de nutrición, peso, talla, entre otros. Aproximadamente hemos atendido en los dos días de esta semana que estuvimos miércoles y jueves más de 600 personas y el objetivo de nosotros es por lo menos en el día captar 400 personas para demanda inducida. Con la estrategia APS, convenio entre la Secretaría Local de Salud y la Empresa Social del Estado, han hecho énfasis en que la comunidad conozca sus derechos y acceda a los servicios de salud. La gente no es que tengan la necesidad sino que no saben que tienen derecho y que por lo menos una vez al año deben asistir y no acuden, por eso tenemos nuestro equipo de higienistas y odontólogos en la zona Inmefas. La parte de valoración nutricional, pues no es fácil acceder a un nutricionista, nosotros tenemos nuestro equipo básico y el resto de las generalidades de PIP, de la normatividad 412, que muchos desconocen a que tenemos derecho dependiendo de nuestra edad. Las autoridades en salud del municipio aseguraron que este tipo de actividad se seguirán realizando a fin de fortalecer el derecho de la salud en la población vulnerable. Mi nombre es Primero Llego Viedo Villegas, de profesión soy tubero 1A, metalmecánico de parte del CNE de Talento Humano. Gracias a Dios conseguí mi empleo por medio de la plataforma y espero que todo el mundo siga este consejo. Gracias amigos. El gran acuerdo social, Barranca Bermeja, Ciudad Región, 100 años. Y precisamente para conocer cuánto dinero se ha invertido y cuáles son esas obras que se han realizado dentro de la construcción del Instituto Técnico Superior Industrial, nuestra periodista Luz Elián Rodríguez nos tiene toda la información en la siguiente nota. Educación de Altura reciben 2.500 estudiantes del Técnico Industrial. Desde ya disfrutan de dos edificios entregados en abril pasado y el tercer bloque de aulas y laboratorios avanza satisfactoriamente. La segunda fase estamos construyendo el módulo A de aulas y laboratorios y las zonas deportivas del colegio, que son dos canchas multifuncionales y una cancha de fútbol. Y pues las terminaciones totales que son las zonas de urbanismo y las zonas de acceso a los módulos y a las zonas deportivas. Y es que el gobierno municipal invierte cerca de 9 mil millones en la construcción de esta nueva infraestructura que garantiza mejores espacios para la educación de calidad que merecen los niños y jóvenes de Barranca Bermeja. La connotación de este contrato y de este colegio es que tiene herramientas tecnológicas más avanzadas que otros en la zona. Va a quedar a un nivel bastante alto de tecnología. Esto tiene sistema de red voz y datos, sistema de iluminación T5 y la connotación de que todos los salones son con aire acondicionado. Y los laboratorios también están dotados con sistema de red voz y datos. El nuevo industrial tiene en cuenta a la población con discapacidad, por eso se construyeron estas rampas de acceso. Además, las manos de los barraqueños son las principales artífices de la obra. Ya llevo 20 meses trabajando con la firma. Pues yo cuando entré acá estaba trabajando con la firma y me salí para meterme a esta. El nuevo industrial es solo una de las grandes inversiones que ha realizado este cuatrenio del gobierno social de Carlos Contreras, en el que la educación ha sido el eje central de su gestión. Mujeres embarazadas, madres gestantes y niños en riesgo de desnutrición son los que están siendo beneficiados por la empresa social del estado para recibir el complemento alimenticio. Estas son las primeras mujeres lactantes y gestantes a las que se les entregó el suplemento alimenticio, luego que el equipo de nutrición de la S. Barranca Bermeja identificara en ellas bajo peso y riesgo de desnutrición. Para estas madres, este producto les representa un valor significativo en su canasta familiar. Me parece muy bien la entrega de estos productos porque es que a veces no tengo la plata necesaria para comprar estos alimentos para el bebé. Me alegro que aporten eso porque hay personas que no tienen recursos. Yo más adelante puedo ir para comprar los suplementos, para poder subir de peso, va a estar bien mi bebé y yo. Son 258 niños menores de 5 años, 196 mujeres en estado lactante y gestante y 194 adultos mayores a los que se les entregará el complemento hasta el mes de diciembre. Personal que fue valorado por el programa Plan de Intervenciones Colectivas que adelanta la empresa social del estado. Se ha buscado a través de los puestos de salud de la S. Barranca Bermeja, las gestantes que van a controles que están bajas de peso, también los niños que están siendo reportados por bajo peso y los adultos beneficiarios de los diferentes programas de la alcaldía, ya sea restaurantes de adulto mayor o personas que tengan algún problema, alguna enfermedad, llámese TBC o lepra, entonces que sea población vulnerable, se les está buscando ofrecer este complemento para mejorar su condición y su calidad de vida. En esta primera entrega cada mujer recibió cuatro potes que deberán consumir en los próximos 30 días. Asimismo el equipo de nutrición realizará seguimiento y control para beneficiar en los beneficiarios el resultado de su consumo. Si están bajas de peso, sus niños van a nacer con bajo peso y es una población que va a tener muchas consecuencias en su estado de salud. También es un riesgo para la madre, ¿por qué? Porque esto también aumenta los índices de mortalidad infantil, de mortalidad materna. Entonces buscamos a través de este complemento mejorar el estado nutricional para reducir estos niveles de mortalidad. Son 6.464 suplementos que recibirán la población beneficiaria en condición vulnerable y damnificada por la pasada ola invernal en las zonas rural y urbana. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra gente, el río Magdalena en un solo certamen. Terceros Juegos del Río Interva, Alcaldía de Barranca Breveja, este domingo 16 y lunes 17 de octubre. Lugar, paseo del río y terminal Yuma. Porque cuando el río suena, deporte y recreación lleva. Y desde las instalaciones del Instituto Técnico Superior Industrial, que está siendo intervenido por el gobierno social de Carlos Alberto Contreras López, nosotros nos despedimos. Recuerden que estamos en Barranca Breveja, donde el amor es clave. Recuerden que estamos en Barranca Breveja, donde el amor es clave.